¡Que olé mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Brawl Stars Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay Y pues bueno señores, estamos en un videojuego que es totalmente gratis para los móviles Y la verdad es que lo he estado viendo varias veces, he estado viendo varios videos de este juego Que yo la verdad ni sabía que existía, pero ya saben que YouTube agarra y te promociona ahí los videos Que pues bueno, que más les dejan dinero, ¿no? Que más, así como que más se la chupan y ese pedo, pues así como que dice YouTube Ok, voy a promocionar esos porque esos me van a dejar más lana, ¿no? Pero bueno, en fin, la cuestión es de que he visto más que nada a lo que es este güey del Pichy Willy He visto al este güey del Pichy Willy Que pues bueno, ha estado jugando lo que es este juego Y también vi a este Álvaro, que bueno, que normalmente suele jugar Clash Royale También subió este tipo de videojuego Y la verdad es que de alguna manera me llamó la atención, sinceramente me llamó la atención Entonces dije, ok, ¿por qué no? Vamos a probarlo, a ver qué pedo, a ver si Micheto de celular lo jala ¿Vale? A ver si Micheto de celular lo jala Y pues bueno, igual y podemos subir algún tipo de gameplay Igual y los confitones también lo juegan en su celular Y armamos un equipo, armamos un equipo Pero bueno, en fin, la cuestión es chicos de que, este, pues bueno, vamos a probar Ya, ya había, esa es la segunda vez que grabo este gameplay Es la segunda vez que grabo lo que es este gameplay Porque la primera vez se empezó a trabar y un chingo de tonterías En fin, creo que esta vez, creo que era porque se estaban descargando algunas cosas del Play Y se estaba descargando algo del Steam Y bueno, en fin, un montón de cuestiones, ¿no? La cuestión es de que ya había abierto yo precisamente, ¿vale? Dice que consiga 100 fichas para abrir una caja Brawl Entonces, bueno, yo no tenía a este robot En ese gameplay que precisamente estaba grabando En ese gameplay que precisamente estaba grabando Pues bueno, me salió lo que es este compi del Robot Sin ¿Vale? Entre que me dieron también 5 gemas, ¿vale? Al momento de abrir las cajas estas del Brawl También me dieron 5 gemas Ya, lo cual, bueno, pues no sé Yo creo que ya no lo van a poder ver Sin embargo, pues bueno, allí están las 5 gemas, chicos Y tenemos a lo que es el Robot Sin ¿Vale? Y nos vamos a echar lo que es una partidita La verdad es que, pues bueno, la verdad es que dije Bueno, pues vamos a probarlo, igual está chido, güey Pues bueno, ¿no? Igual está jugable, ¿no? Pero, de jugable, chicos De jugable pasó a ser vicio Entonces, la verdad es que desde que lo descargué Lo he estado jugando a cada rato Entonces, es tipo Shutter Y pues bueno, vamos a echar lo que es una partidita, ¿vale? Nos vamos a echar una partidita para ver que tal nos va Espero que nos vaya bien Y pues más que nada que se vea bien Porque eso es lo que realmente me interesa, chicos Que se vea bien lo que es el juego Porque ya saben que Micheto está un poco medio ya Medio chafita, ¿vale? Al parecer, pues bueno, sí Al parecer ya todo va bien Hace rato se me estaba laggeando demasiado Hace rato se me estaba laggeando demasiado lo que era el juego Entonces, este, bueno, vale, vale, vale Este Robochin, hay que tomar en cuenta que este Robochin Vale, perfecto Hay que tomar en cuenta que este Robochin Pues bueno, obviamente, este ¿Cómo se llama? Es de disparo lejano, ¿vale? Es de disparo lejano Entonces, pues bueno ¡Oh! Nos acabamos de chutar uno ahí Nos acabamos de chutar uno ahí, güey Y ahora sí ya no se pueden esconder Piches puños, güey Ándele, perro Nos acabamos de chutar otro Y órale, pinches puños, güey A ver, acérquense, pinches puños, güey Algo que me he dado cuenta del juego, chicos Algo que me he dado cuenta del juego Es de que, pues bueno Cuando ya tienen todas las gemas Para poder empezar la cuenta de regresiva Se van para atrás Mira Y es que de verdad O sea, yo entiendo que esa es la técnica Yo entiendo Yo entiendo que esa es la técnica Pero es que de verdad O sea, mis compis No sé si no se dan cuenta No sé si no se dan cuenta De que tienen las gemas O qué pedo La verdad No sé si se dan cuenta De que tienen o no tienen las gemas Y se van a atacar O sea, y se van a atacar La verdad O sea, eso de verdad Y cuando los otros Cuando el otro contrario Ya tiene las gemas Mira, por ejemplo A ver, ¿dónde está el güey de las gemas? Mira, acá hay un güey de las gemas Y como sabe que ya va a ganar Ahora sí viene a atacar Y todo el pedo, ¿no? Entonces, la verdad Es que me he dado cuenta De este juego Que ya cuando tienen todas las gemas Se echan para atrás Y ya nada más defienden los compis Eso está súper chido ¿Vale? Aunque se ve un poco guarro La verdad Se ve un poco guarro Se ve un poco así como que de ratas Pero, pues bueno Al final así es la técnica, ¿no? O sea, tienes Tienes todas las gemas Para poder ganar Tienes todas las gemas Para poder ganar Y pues obviamente Nada más tienes que cubrirte Para que no te las quiten Vaya, ¿no? Y por otro lado, chicos Algo que no me ha gustado del juego En el poco ratito Que llevo jugando Algo que no me ha gustado del juego Es de que el Mechmerking Es una maldita vasca Es una maldita basura El Mechmerking Porque te pone con compis Que ya tienen sus pinches monos Bien súper avanzados Si tú apenas estás empezando Entonces eso siento que también Pues no está chido ¿Vale? Entonces, pues bueno También he visto que tiene así como Un tipo modalidad Tipo Battle Royale Tiene una modalidad Tipo Battle Royale Que ahorita está Ya se viene es un evento ¿Vale? A ver si ahorita nos echamos Ya se viene una partidita Del tipo Battle Royale ¿Vale? Para ver de qué Más o menos Como de qué va este pedo ¿Vale? Echamos ahí ¿Vale? Entonces la verdad es que Bueno, o sea, digo De alguna manera De alguna manera Siento que está Está chidín ¿Vale? Hay que tener cuidado con este compi Que se está O sea O sea, güey ¿Cómo? ¿Cómo está ese pedo? ¿Te metes a los arbustos Y te curas? ¿Te metes a los arbustos Y te curas? ¿O cómo está ese pedo, güey? Porque no mames O sea, digo Mira Ahí ese compi Ya tenía lo que era Ese compi ya tenía Lo que eran dos ¿Cómo se llama? Y ese compi tenía dos gemas Y las fue a perder Mira, ese compi Tiene cuatro gemas Vale, 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 vale No, 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 no Que me matan Que me matan Que me matan Que me matan Vale, vale, vale Recuperamos vida A ver, recuperamos vida Vale, nos escondemos En el arbustín Vale, nos escondemos Aquí en el arbustito Vale, perfecto Ahí les estamos dando Perfecto Lanzamos otra Excelente No, y ya nos quitaron Las gemas Nos han quitado las gemas Y ya se echaron para atrás Y ya se han echado Para atrás, güey No lo puedo creer Vale, perfecto Sí, 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 sí Agarren todas las gemas Agarren todas las gemas, papos Agárrenlas No Vete, 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 compi Vete, vete, vete Vete para atrás, güey Vete para atrás, güey Y que yo te defiendo No, no, no No vayas a atacar, compa No, no ataques No ataques No ataques No ataques Oh, sí, señores Nos acabamos de chutar ese, compi Vale, le echamos aquí No, 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 compi No, 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 no No, compi, échate a correr Échate a correr, compi Échate a correr, güey No mames Cubre tus nalguitas, güey Cubre tus nalguitas, compi Échate a correr Échate a correr, güey No mames, cámara No, güey Corre, corre, compi Échate a correr, güey No, no vayas a atacar, güey No ataques, no, 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 no No compi, no ataques No ataques, no ataques, por piedad No ataques, no ataques Por favor resiste, resiste 2, 1 Y si, hemos ganado una partidita Chicos, hemos ganado Una partidita, claro que si Uh, uh, uh Esta super genial wey, la verdad es que el juego Me encanta La verdad es que el juego me encanta Y aparte también me hace bilis Me hace pasar bilis el maldito juego A veces me hace pasar bilis el maldito juego Porque, eh, de alguna manera Dice que, ok, vale Aparte me hace pasar lo que es Un bilis el estúpido juego Porque, eh, digamos que De repente cuando ya mis compis ya tienen todas las gemas Cuando mis compis tienen todas las gemas Agarran y se van a atacar Y se van a atacar así como si La vida fuera color de rosa Entonces dices, no compi No vayas a atacar todavía Pero bueno, vale, vamos a jugar Lo que era el que les decía, que es el nuevo evento Vale, este nuevo evento Que hace rato lo activaron No tiene mucho Vale, que es supervivencia, vale Y es como tipo, eh, tipo Barrel Royal Muy bien Es tipo Barrel Royal Lo cual está super genial Bueno, la verdad es que a mi me gusta también He ganado dos partidas He ganado dos partidas de este modo Y, y he perdido dos también O tres, si mal no me equivoco Más o menos por ahí así Lo cual está super genial Es el tipo Barrel Royal, vale En lo que son las orillitas En lo que es en las orillas Eh, como se llama Lo que es en las orillas Pues empieza a salir Eh, como se llama O lo que es como un humo verde Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas Que este compi tiene Corre, robot, corre, robot Ándele, perro Ándele, perro Ándele, perro Lo voy a matar, wey Porque pa' qué se anda robando Pa' qué Wey, wey, wey Bueno, 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 bueno No puede ser, wey No puede ser Creo que aquí no funciona el robot Sin, wey, la verdad Creo que aquí no funciona lo que es el robot Sin Vale Creo que aquí no funciona lo que es el robot Sin Creo que aquí funciona más lo que es el Eh, el compilla este de la escopeta Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar a este compi Puede ser este compi O bueno, esta chica Jejeje Puede ser esta chica O podemos ya sea bien Seleccionar aquí al brother este Que es de ráfagas Lo cual también está super genial Vale, lo vamos a seleccionar Vamos a jugar el mismo modo La verdad es que está super genial, chicos La verdad es que está super genial Lo que es el juego Por lo menos te entretiene bastante Sinceramente Te entretiene bastante Si ven que de repente Se vea como que un poquitín La guiadín Es porque estoy grabando el juego Obviamente Es porque lo estoy grabando, vale Es porque lo estoy grabando Entonces Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que me mata Cuidado que me mata No, wey Y me atora No, wey El oportunista Es que de verdad Aquí también hay oportunistas No lo puedo creer, eh No lo puedo creer Que también aquí haya oportunistas De verdad O sea Es que de verdad Hay oportunistas que se esconden En los malditos arbustos Y están esperando A ver aquí No, es que esto es imposible Es imposible, chicos Vale Nos echamos otra partiduca Vale Nos echamos otra partiduca Vamos por acá de este lado Espero que no Espero que no Vale Disparele aquí, compi Disparele Vale, rápido, rápido Nada más apúrale, wey Nada más apúrale Porque ya sabes que Pues no mames Vale, compi Vale, perfecto Ahí tenemos otro Vale, perfecto Tenemos la primera Vale, ya tenemos Lo que es el primero Oh, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vale, perfecto Vale Muy bien Acabamos matando a ese compi Excelente Acabamos matando A lo que es el compi Vale Nomás que Yo siento Siento que hay unos jugadores Que están Mira, mira Mira, mira Que rata Mira que rata, compi Mira que rata, wey Tómala Por pinche rata, compa Uy, no, 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 no Quédatela, quédatela No, 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 no Quédatela tú Quédatela, compi No, wey Quédatela Quédatela, quédatela, wey No hay pedo, wey Es tuya, no, wey Pero déjame Vale Llevamos dos gemitas Llevamos dos gemitas Hay que tener cuidado Porque es lo que les digo O sea Es lo que les digo Luego de repente De repente Como que Que se esconden Y wey Dices No mames Qué pedo Pero bueno Vale, venga Vamos por acá Ay, wey No mames Le estamos pegando Ahí, eh Le estamos pegando Le estamos pegando A lo que es el piche Al piche nopal, wey No mames Cámara, cámara Comi Mira, ahí está Tómala Tómala Vale, vale, vale Vale, vale No, 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 no Queda uno Queda uno, compis Queda uno Queda uno Y me voy a quedar Aquí en el centro Me voy a quedar Aquí en el centro Creo que el compis Si me vio Creo que el compis Si me vio Si, si, si Me vio Si me vio Si me vio Si me vio No, no puede ser Wey No puedo creerlo Quedamos en segundo lugar Chicos Hemos quedado en segundo lugar Pero la verdad Es que está súper chidita La partidita Está súper chidito Lo que es el juego Chicos Está muy bien La verdad La verdad es que me gusta Bastante Vale Y ya tenemos más coronitas Más copitas Más bien dicho Vale Tenemos más copas Vale Tenemos lo que son 40 fichas Y nos vamos a echar por último Una partidita de atrapajemas Chicos Nos vamos a echar por último Una partidita de atrapajemas Vale Con este mismo compa Vale Nos vamos a echar una partidita Con este mismo compa Así de que Venga Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal se nos da Vale Avanzamos Y hay que tener también aquí Es que hay que tener aquí Cuidado Mira ahí está Tómala Ese pinche luchador Wey Ese pinche luchador Compadre Ese pinche luchador Wey No mames Es bien pinche bullying Wey No mames Ese pinche luchador Es bien bullying Wey No mames Ay wey Que mamón Vieron Es bien bullying Ese pinche luchador Wey No mames Es bien bullying Ese luchador Wey No manches Wey No mames Tiene unos pinches puñetazos Que te chinga de un De en corto Te chingan en corto La neta Te chingan en corto No puedo creerlo En serio Órale puños Vale No Es que lo que pasa Es que el luchador De alguna manera El luchador Lo único que puede hacer Es atacarte Lo único que puede Míralo 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 Lo que han de ver Es de que O sea El wey no se le acaba O sea El wey te puede atacar Durante todo el tiempo Y no se le acaba La munición O lo que chingados traiga O sea Realmente Eso está Eso está muy chetado La verdad Está súper rotísimo Ese luchador Sinceramente Tendría que Que arreglarlo Y bajarle Pues no sé El daño Un pedo así Wey la neta ¿A dónde va puños? ¿A dónde va? No se vaya No 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 ¿A dónde vas? Órale puños No wey ¿Qué pedo wey? ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Tómala Te vas a morir Y no se muere wey Y no no Y me matan Y me matan wey Y me matan wey Vale 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 Tenemos al compi Perfecto Quítale las gemas Sí wey Quédense aquí compis Quédense aquí wey No mames wey No ataquen No ataquen compis No ataquen wey Quédense aquí Wey 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 Ya tenemos todas las gemas Puño Ya tenemos todas Órale puños A mi pinche super ataque Nos acabamos de chingar a uno Wey órale pinche luchador Bullying Uy el pinche Bullying Uy 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 Wey wey Corre 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 Mis nalguitas Ok vale perfecto Perfecto parece que lo hemos logrado Ahí lo Ok genial genial Hemos logrado otra victoria chicos Otra victoria Para el equipo Chavis Para el equipo de los confitones Excelente señores Excelente partidita Y pues bueno La verdad no chicos Yo me tengo que ir Me tengo que retirar Me hubiera gustado Continuar otra partida Con todos ustedes Vale Vale me gustaría poder Continuar con ustedes Pero me tengo que retirar Porque hasta aquí Vamos a dejar lo que es El gameplay del día de hoy chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un buen like Se agradece Y si quieres que sigas subiendo Más gameplays de este Pues bueno ya sabes Apoyarlo bastante Apoyarlo bastante chicos Vamos a apoyar bastante Lo que es el gameplay Para que si lo siga yo subiendo Vale Y pues bueno ya sabes Si tu juegas ya sabía En este videojuego Me lo puedes dejar aquí abajo En un comentario Ya sea bien que se acepta Cualquier crítica Cualquier ayuda Todo se acepta Ya sea bien aquí En un comentario chicos Y me gustaría saber también Su opinión acerca de este juego Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerden seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y también en el Discord Vale También se pueden unir al Discord Vale Para que puedan cotorrear Con todos los confitones Así de que Nos vemos Nalguitas de bebé Que ya tiene Nuevo juego De la compañía Supercell Nos vemos chicos Y hasta la próxima Bye bye Uh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!